hola qué tal amigos en este vídeo les voy a mostrar un handy que me ha llegado de un colega para ponerlo en marcha con un hotspot así que veamos vamos a conocerlo un poquito es un handy barato que se comercializa acá en argentina es un baufen 1702 tiene un par de imprecisiones en la estabilidad de en su transmisión pero con un con un pequeño ajuste ahí lo pude hacer andar bien en dmr y está bastante estable ahora viene con una con una base cargadora trae un cable de datos el cual yo no utilicé porque el handy tiene un zócalo usb micro usb y con un cable directamente micro usb lo pude programar ahora les voy a mostrar brevemente el menú lo que trae trae tal que era alias así que para ver los contactos en pantalla no sé es muy beneficioso esa función ya que es un handy que no nos permite una gran base de datos una agenda de contactos bastante amplia tenemos el menú contactos tenemos el menú de escaneo tenemos por supuesto el tema de las zonas mensajes el log de llamadas y acá en seteos tenemos radio setting que acá tenemos las distintas funciones que podemos programar del equipo vía manual y si no lo mejor como siempre es preparar un buen code plug para programarlo directamente desde desde la pc no es cierto yo ahí conseguí un firmware y a ver si se puede apreciar ahí el 02 022 el cual anduvo anduvo bastante bien y bueno volvamos a donde quedamos setting program radio acá tenemos también varias funciones tiene gps pero bueno si anda dando vueltas por ahí en alguna publicación o algo un dm 1702 les quería confirmar que lo van a poder utilizar para dmr con un hotspot al menos van a tener la posibilidad de hacerlo funcionar y anda bastante bien para lo que sale el handy anda bastante bien es un modelo que no hay muchos equipos dando vuelta pero lo van a poder usar sin ningún tipo de inconveniente tienen que tener en cuenta que obviamente van a tener una diferencia con un equipo de otra marca pero para comunicarse no van a tener ningún tipo de problema el rendimiento de la batería con sus 2200 miliamperes es bastante aceptable y así que ya tienen la certeza de que de que les va a funcionar y creo que eso que eso es lo importante bueno antes de ir a la pc lo que les quería mostrar para los que tengan que trabajar con el firmware es de la manera que se pone en modo de carga de firmware y ahí está en modo de carga de firmware no encendió el display pero quedó el led testigo de que está en modo firmware apagamos prendemos normal y ahí ya lo vemos que arrancó normalmente que más les quería mostrar de acá del equipo vamos a aprenderlo vamos a ir al teje 91 vamos al párroco a ver hola 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 123 probando hola 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 12 probando bueno y ahora vamos a ir al 91 a ver si tenemos suerte y funciona el talker alias ahí empezó a funcionar interesante bueno ahora vamos a pasar al ordenador así les muestro el software que estoy utilizando para programarlo y cómo realizar un code plug básico para para ponerlo en transmisión bueno amigos acá estamos en el ordenador vamos a abrir él el code plug que yo he armado les muestro la versión que estoy usando la 10078 esa es la versión que estoy utilizando actualmente de del cps en el software programador ahora voy a a conectar la radio a ver si si tengo comunicación con el equipo que todavía no lo he probado vamos a ver leer ok perfecto ahí me está leyendo la radio y vamos a ver les voy a mostrar cómo está programado para que ustedes tengan los parámetros básicos para que le funcione con un con un hotspot o alguna repetidora ya termina ya termina vamos a ver bueno acá tienen la versión la versión de del firmware toma esta pero vieron que el equipo les toma otra yo voy a abrir el code plug que ya tengo armado así les muestro pestaña por pestaña toda la toda la info bueno acá tengo varios canales que me pidió el cliente algunos ya él tenía después tenemos el BFOA BFOB esto se configura todo a gusto del del cliente zona acá yo creé la zona hotspot y la zona test vamos a seteos generales parámetros acá lo único que completé fue el DMRID licencia nombre la zona en la que va a trabajar después en botones dejé activas estas funciones todas las opciones que tienen el menú habilitadas les voy haciendo un repaso así ustedes si tienen este handy pueden ver cómo está configurado vamos a a encriptación está por defecto contactos bueno como explico en otros vídeos para hacer code plug ustedes acá agregan si es llamada privada o es llamada de grupo como ya saben está explicado en otros vídeos pero bueno acá es donde tendrían que agregar el contacto acá tengo esta que esta lista que acá agregué todo el RX completo para que quede tipo en modo promiscuo después acá no toque nada en emergencia tampoco pero básicamente era para que vean qué versión de soft estoy utilizando que es la 10078 y con esta no tuve problemas con otra que anda ahí que bajé de la página no lo podía no me funcionaba no tenía compatibilidad y con este programita lo pude programar sin problemas y de hecho el handy funciona a la perfección ahí voy a transmitir como les dije no estoy usando el cable original estoy programándolo con un cable de celular un micro USB así que espero que les sirva el vídeo si alguno lo tiene si no lo puede hacer andar que con estos con estos tips lo pueda sacar adelante y pueda disfrutar de este bonito hobby que tenemos todos los que andamos en esta actividad chau chau hasta la próxima 7-3